Personas, quiero preguntarle, ¿qué es lo que saque en conclusión de estos tres partidos en donde México le gana a Nigeria, pierde por Uruguay y hoy empata ante la selección de Ecuador, en donde se anotan tan solo dos goles y uno de ellos autónomo? ¿Cuáles son sus conclusiones de este proceso, de estos tres partidos? Bueno, en la parte futbolística hay conclusiones que tienen que ver con lo colectivo, con el sistema de juego a utilizar, con entender y ratificar que hay un sistema que nos queda más cómodo y con el cual jugamos mejor. Y hay otras conclusiones a nivel individual, producto de que trajimos 38 futbolistas, que muchos chicos relativamente nuevos pudieron jugar algunos de estos partidos y otros todavía van a tener la posibilidad de jugar en National League. Así que creo que tanto en lo colectivo como en lo individual hay cosas muy interesantes que yo creo que en definitiva, más allá de querer ganar como todos lo hacemos, cada uno de los partidos que nos toca jugar, evidentemente nosotros tenemos que hacer un análisis y dentro de ese análisis sacar conclusiones, porque sobre todo para esto son estos partidos, en estos cinco meses que quedan para una copa de dos. Bueno, pero yo creo que cada uno de esos partidos fueron diferentes. Tanto el de Guatemala hablo en cuanto a generar situaciones y a la conclusión de esa situación. Creo que Guatemala y Uruguay en ese sentido fueron parecidos, sobre todo el primer tiempo Uruguay cuando tuvo un partido parejo, que es elaborar hasta un cierto lugar de la cancha y que nos falta no definición sino la profundización. Como dije el otro día, como dije el otro día, por través de una pared, un pase profundo. Cuando digo esto es el pase de Orbegin a Raúl de hoy. Eso es lo que nos faltó en esos dos partidos. En el partido con Nigeria y en el partido de hoy sí nos faltó finalización, porque las situaciones las tuvimos. La tuvo Andrés con un cabezazo en el primer tiempo, llegando vacío muy bueno a pelota cruzada del tránsito. La tuvo Tecatito con una profundización de Gallardo, la tuvo Raúl en un mano de mano. Es decir, hoy tuvimos esas situaciones y no logramos convertirlas. Por eso no hay que definir a la totalidad de los partidos como si tuviéramos una problemática similar. Yo creo que muchas veces, la mayoría de las veces, convertimos poco, pero hay otras veces que no es un problema de definición, sino un problema de elaboración, de profundización en los últimos 30 metros. ¿Fueron preocupado? Sí, bueno, en esta vez fue preocupado. Preocupado estaba cuando perdimos con Estados Unidos y Canadá en el medio de noviembre del año pasado. Pero ahora, así, nosotros intentamos jugar bien y ganar cada uno de los partidos que tenemos. Pero, como le digo a los jugadores, ustedes no pierdan de vista que encontraron algo, que alcanzaron algo, que está allá. Y nadie se los va a tocar. Es decir, en noviembre van a estar en el lugar que ellos buscaron estar y consiguieron. Entonces, todo esto que pase ahora, además de querer jugar bien y ganar y hacer muchos goles, es ver y encontrar la mejor puesta a punto y encontrar las variantes que podamos necesitar en una Copa del Mundo. Porque, además, todos los equipos lo hacen. Es decir, no es una cuestión nuestra. Y yo decía, Uruguay con nosotros jugó de una manera. Por ejemplo, con línea de cuatro. Uruguay con Estados Unidos juega con línea de tres. Gustavo Alfaro me decía, o Borlamos ahí cuando pararon el partido. Ellos jugaron la eliminatoria, normalmente retrocediendo los primeros 25 metros, 30 metros, dejándole la salida al rival. Contra Nigeria jugaron presionando alto y salen jugando cuando muchas veces juegan con segunda pelota. Entonces, todos estamos en la misma búsqueda. Y claro, a veces la búsqueda es fantástica porque viene de la mano, de buenos resultados. Y hay veces que la búsqueda es una basura porque es pierde. Y hay veces que la búsqueda es una búsqueda. Bueno, primero, empaparnos bien, identificar bien cómo juega Polonia, lo que hace a nivel colectivo, lo que tiene a nivel individual, realizar todos los partidos. En eso estamos de las eliminatorias, estos de Nayo Elí. No siempre a esta altura se pueden conseguir los partidos que hagan una pantalla de lo que vamos a encontrar en una Copa del Mundo. Entonces, no necesariamente, ya lo dije el otro día, jugamos con Uruguay porque se asemeja a Argentina. Yo creo que Uruguay y Argentina no se asemejan para nada. Lo único que se asemejan es que son sudamericanos, los dos. Y probablemente, con el transcurrido del tiempo y ya estando en Europa, podamos conseguir algún rival que tenga un cierto parecido con Polonia para poder, de alguna manera, encontrar las dificultades que podamos encontrar en el debut de la Copa del Mundo. Bueno, la próxima estrella va a ser uno o dos, y el señor tres. Adelante, cada segundo, a gira, por favor. Por aquí, profesor, buenas noches, Amando Villar, me reconozco saludarlo. Yo quiero preguntar si te hablo con los jugadores, o falta poco para que se encuentren los que van a acudir a los partidos de la Nation League, y si hay posibilidad de que Raúl Jiménez continúe en el plantel para los partidos. Hablar con los jugadores no, porque todavía falta mucho tiempo, hay mucho camino por recorrer, liga por empezar, jugadores que cambian de liga, nosotros tenemos un partido amistoso, hablar con los jugadores hablaremos bien sobre el final, más que tengamos que, y corresponde, hablar la lista. Perdón, me refería a los que van a jugar ahora, Nation League. Ah, sí, sí, ya están liberados los que se, ya saben los que se van y ya saben cuáles son los que se quedan. Se lo comunicamos, creo que en el día de ayer. Y Raúl Jiménez, si va a seguir en el plantel también, ¿te referirán a la Nation League? Ah, no, no, Raúl está liberado. Buenas noches, Raúl también, de Postports. Los puntos rápidos, viendo la alineación que mostró el día de hoy, por lo que llegó a generar, por lo que significan también los jugadores, tal vez poniendo a Edson Álvarez y por ahí a Chucky Lozano, podría ser la alineación con la que pretende abrir una copa de punto. Y la otra, cortita, decía Memo Choa, no es lo mismo vestir la playera de México que la de sus clubes. ¿Usted también ya detectó eso que hay jugadores, con todo respeto, que tal vez les falta un poquito para vestir esta playera cuando son 38 los que trago y no alcanzan los jugadores? Bueno, pero además esto es una cuestión de aprendizaje, para eso sí, también. Probablemente cuando más partidos tenga Fernando, más aprenderá a tener la camiseta de la selección puesta. Lo que sí quedó en claro en el partido de hoy es que él, siendo muy decisivo en los primeros 30 minutos del partido con Nigeria y jugando muy bien en los primeros 35 minutos del partido de hoy, después a medida que pasan los minutos, cada vez va deteriorándose su aporte, porque sí creo que hay un ritmo de competencia que tiene la MX que no tiene el fútbol internacional. Entonces a eso también se tiene que acostumbrar. Y lo nombro a él porque nos parece, primero creo que hizo un gran trabajo y creo que es una linda aparición para nosotros pensar que Fernando prácticamente no ha jugado, salvo los partidos de entresemanas con Chile, con Ecuador y con Guatemala. Y en estos tres partidos contra tres rivales muy importantes jugó los tres, con Uruguay inclusive entró en ese segundo tiempo. Pero sí entendemos que él necesita más ritmo para poder sostener un rendimiento muy bueno porque las cualidades futbolísticas las tienen. La otra era de A, del equipo. Pero no puedo, a mí el equipo me gustó, pero tampoco puedo decir hoy algo de lo cual me voy a decir mañana porque es mucho el tiempo que falta. Es mucho el tiempo que falta y la actualidad de los futbolistas. Lo que creo yo que ha quedado demostrado en estos tres partidos es que hay un sistema de juego que manejamos mejor y otro sistema que lo tenemos que hacer evolucionar si estamos convencidos de que son situaciones de sistema que podamos emplear en una Copa del Mundo. Porque si estamos convencidos de que no la vamos a usar, no tiene sentido entrenarlo. Entonces, este sistema creo que lo entendemos bien. Cuando hay un rendimiento importante de la mitad de la cancha, el equipo tiene otro fútbol. El fútbol fluye de una manera diferente. Creo que además hoy hubo una gran predisposición para atacar los espacios, encontrar pelotas entre líneas, cosa que en otro momento no vemos. Está claro que cuando Héctor inicia juego en la posición que jugó hoy, la pelota llega limpia a determinados lugares de la cancha, incluso con pases cortos, con pases de mediana y larga distancia. Pero decir que esto es la formación con el agregado de Edson o el agregado de Chucky, yo no me quiero arriesgar porque es mucho lo que queda por bien. Seguimos acá en la segunda fila. Bueno, este profesor Martín, no es algo que te quiero preguntarle sobre el estado físico de Jesús, de la Tito Corona, que salió en mediados del primer tiempo, o una lesión que le comentó y que sabe más o menos sobre el alcance de esa adolescencia que tuvo en el primer tiempo. No, no parece ser nada importante, es decir, hablar de la jugada del penal. Porque tenemos que decir que hablar de la jugada del penal. Y en la jugada del penal, él choca con el defensor que está de frente, producto del empujón del defensor que lo viene coletando por detrás. Sufrió un golpe, no tuvimos el penal y perdimos un jugador. Pero está bien. Bueno, las últimas tres pasadas, señorita, el señor ahí, terminamos ahí. Una pregunta para la prensa de Ecuador. ¿Qué aspectos destaca hoy del rival que enfrentó y de qué le sirvió pensando en las características de los rivales que enfrentará en el Mundial? Gabriel Alcíber del Carnaz del Sur. Bueno, no hay una. Como dije, ni en el partido con Nigeria, porque no tenemos rivales africanos en el grupo, ni en el partido con Uruguay, ni en el partido con Ecuador, estamos intentando encontrar similitudes contra... No es que no quisimos, pero hay veces que tampoco se puede, ¿no? Hay veces que necesitamos jugar y no podemos redondear la cantidad de partidos con los rivales con los cuales me hubiera gustado jugar para hacer pantalla con lo que podamos tener en una Copa del Mundial. Lo que tiene Ecuador es... Primero, tiene jerarquía en muchos lugares de la cancha. El chico del central izquierdo, el de Bercuse, es un excelente futbolista. Estupiñán, para mi gusto, está dentro de los mejores laterales del mundo. Y los equipos de Gustavo caracterizan sobre todo por el orden, por la intensidad y por el juego por bandas. En algún momento nos hicieron daño en el juego por banda, en otro momento pudimos neutralizarlo. Fue un equipo que tiene mucha confianza, que está muy bien trabajado, que durante mucho tiempo de la eliminatoria estuvo en los dos primeros lugares. Y que yo creo que en la Copa del Mundo, muchos de los que se lo van a encontrar, no quisieran enfrentar. Muchas gracias. ¿Cómo entender o comprender la cultura de un país que se critica o se elogia dependiendo de los resultados? Sabiendo que a veces se juega bien y se pierde, se juega mal y se gana. Y al final del camino se consiguió el objetivo que era el paso mundial, con Canadá con los mismos puntos, jugando mejor que México, y el objetivo se consiguió. ¿Cómo lo comprende y lo entiende usted? No, no me resultaría fácil explicárselo. Además porque nunca hemos sido un grupo, hablo de jugadores y cuerpo técnico, que le hayamos escapado públicamente incluso a la autocrítica. Cuando jugamos mal decimos jugamos mal, no le damos cuenta. Pero desde junio, julio, agosto del año pasado se instaló esto, evidentemente, y vuelvo a repetir, jugando partidos donde hemos merecido la reprobación y jugando partidos mejores. Hoy es un partido que no merece la reprobación. Es un partido que está bien jugado, que debió haber sido ganado, y que no nos tocó ganar. Pero eso es muy difícil explicar, es lo que está fuera del alcance de lo que puede prever un cuerpo técnico. Y como se hizo una constante de un tiempo a esta parte, permanentemente, ante cada derrota, pasa exactamente lo mismo. Por eso yo hace un tiempo atrás dije, si esperaba que con la clasificación esto fuera a cambiar. No, no va a cambiar. Es casi como decir, bueno, voy a practicar un deporte. ¿Cuál es el deporte? Este que usted mencionó. Y eso no lo podemos modificar. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de jugar como hoy, mucho tiempo. Tratar de jugar como los 35 primeros minutos con Nigeria, mucho tiempo. ¿Sí? Seguir reconociendo las cosas que hacemos mal, tratar de corregirlas, de mejorarlas. Somos gente que nos gusta tratar de hacer las cosas bien. Y lo hacemos con honestidad y con profesionalismo. No le faltamos el respeto a nadie. Y el grupo de jugadores va por el mismo camino. Y si hay algo que sostiene esto es justamente la relación dirigente, jugadores y cuerpo técnico. Porque si esto no hubiese estado firme, como ha estado durante este último año sobre todo, probablemente eso no estallara. ¿Terminamos ahí? Está visto la tarde, impacto deportivo. Profesor, preguntarle, parece que la afición ya se está acostumbrando a que cuando ve a jugar mal a México, pues se empiezan a poner el famoso grito. ¿Qué opina usted de este tema? Que lo que ve a México, pues, era la salvación del otro mundo. Bueno, pero, obviamente yo no puedo avalarlo, porque siempre se perjudica a México, de una manera o de otra. Pero si tuviera que buscar un justificativo, hoy no cabía esto, de acuerdo a lo que decimos, porque hoy México no jugó mal. Entonces, si quisiéramos encontrar una represalia hacia el entrenador, hacia el equipo, porque México juega mal, bueno, no estoy de acuerdo, pero se puede justificar. Pero no cuando el equipo juega bien.